Tenemos a otro de nuestros artistas aquí y nos vamos a poner a bailar. ¿Hace falta que les diga el nombre o se los digo yo? Tenemos a Estereoman en el estudio, buenas tardes. ¿Qué pasa, Cero? ¿Cómo estamos? Bien, tío. Hoy es un día de treo total, pero lo he querido hacer porque en Canarias hay un nivel increíble. Quizás me hubiera gustado tener más componentes del Veneno, pero quería tener algo de todo. Claro, un poquito de todo. La verdad que yo estoy un poquito ahora con el tema del disco nuevo y tal, un poco despistado en cuanto a los chicos y tal. Me estoy viendo los ensayos y todo eso, pero quizás estoy un poquito más centrado en este disco en solitario. Y entonces, bueno, como me lo dijiste por Twitter y los demás del Veneno no tienen Twitter, me imagino que también habrá coincidido eso. De todas maneras, tenía ganas de tenerte por aquí, al último que tú ves a Javadá. Y ahora, Estereoman, además tú has hecho un himno en Canarias. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Así que... Eso intenté por lo menos y bueno, por lo que he visto la respuesta ha sido bastante buena. Está la gente ahí a tope con la música. Sí, la verdad que sí. Ahora mismo el nivel musical en Canarias es muy alto. La música urbana está haciendo tendencia en todos lados. Y bueno, hablarnos un poquito de esto, de otra condición. Bueno, otra condición es el primer trabajo mío en solitario, que junto con mi selecta DJ Arrosin, pues nada, decidimos hacer... Siempre habíamos tenido buen trato, ¿no? Y siempre me producía la música, ¿no? Y bueno, pues nos sentamos un día y dijimos, coño, ¿por qué no sacar un disco? Pues... Y nada, ahí está el producto, que para todo el que lo quiera comprar y colaborar un poco con la causa, pues puede conseguirlo en Ciclomestor, en frente de La Laboral, que es una tienda de skate y surf. Y bueno, es el sponsor nuestro, que nos da un poco de ropa para los conciertos y tal. Y la verdad que se está portando bastante bien con nosotros y desde aquí la mención para ellos. Y nada, este disco, pues mira, son 12 temas, los cuales yo creo que... Que nada, he dado todo lo que había en mí, ¿sabes? Hablo un poco de todo, ¿sabes? De a las chicas, a la sociedad, a lo que fumo, a lo que bebo, a un poco de todo. Y nada, yo estoy muy contento con este trabajo que está a la venta desde el lunes anterior, o sea, este lunes no, sino el anterior. Y la verdad que la respuesta ha sido bastante buena, incluso eso, normalmente yo llevo mis copias encima y tal. Y la verdad que es que me voy quedando sin ellas y nada, y el trabajo está ahí, siempre tenemos que seguir grabando y seguir haciendo cosas. Así que nada, ahí estamos peleando y bueno, de momento muy contentos, la aceptación ha sido buena. Ayer mismo, con motivo del Día de Canarias, subí uno de los temas de este disco que se llama Islas Canarias. No sé si lo habrás podido escuchar, está en el YouTube ahí desde que quieras. ¿Está en YouTube? Sí. Me vas a salvar, porque tú sabes que los calores aquí son mortales. Sí, sí, no, me acabo de llegar y yo pensé que hacía calor fuera, pero... Yo lo voy a decir, en serio, me trajo el CD de nuevo, pero... Bueno, yo de los CD de aquí murió. Pero bueno, sabía, tío, si yo te lo hubiese traído digital sin problema, pues no caí yo. No, pero lo agradezco, a mí me gusta tener la colección, sabes lo que tengo en casa. Por eso te lo traje, yo te lo dije, desde que lo tengas te lo llevo para allí. Y nada, estaba ahí en YouTube y la verdad que la respuesta fue bastante buena. ¿Cómo se llamaba? Islas Canarias. ¿Sabes lo que te digo? Súbelo. No. Que suena tremendo. No, 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 esto lo voy a coger para cuando termine la entrevista dejarlo entero y sin tocarlo. Muy bien, muy bien, oiga. Lo voy a decir, aquí, niños, qué bueno, qué bueno. Vamos a hablar un poquito de los flyers que tengo por aquí. Sí, señor. Bueno, el primero es para mañana mismo, que presento este disco del que estábamos hablando, en una sala que se llama La Trilladora, que está en Tacoronte, es un espacio no virtual, no es La Trilladora conocida de La Esperanza, no, 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 es un, en la carretera general de Tacoronte, es un centro cultural, que es un espacio cultural que abrieron y están haciendo conciertillos y tal. Y nada, ahí es la misma carretera general, un poquito después del restaurante que se llama El Fotingo, que es muy conocido, pues un poquito después. Y nada, la entrada son tres euros. Y nada, estaré presentando mi disco, también estaré acompañado por Lava Sound, componiendo musiquita antes y después del show. Y nada, ahí con muchas ganas, ensayando a tope, tú sabes que uno nunca para. Yo voy a intentar ir, ¿eh? Sabes que siempre que hay algo intento moverme, voy a intentar ir, voy a ir en directo. Sí, hombre, eso va a sonar bien. Y nada, y te hablo del otro, que el otro quizás es un poco más importante, quitándome la importancia a mí, ¿no? Por supuesto. Y nada, es que cogimos la sala La Cava, la conoces, la antigua sala del Coyote esa, ¿no? Y nada, vamos a hacer un sound system, ¿no? En el equipo fabricado por nosotros, y nos vamos a traer desde Barcelona, Rubeteo, que es el DJ emblema ahora mismo, el selecta más emblemático de danza y reggae. Y aparte nos traemos desde Las Palmas a La Profecía Crew, que no sé si las conoces. Sí, sí, he escuchado cosas por ustedes. Sí, pues son buenísimos. Y aparte esta chica, Martita Queen, que es de Lanzarote, y es precisamente la chica que me hace los coros, me canta el estribillo en el tema este de Islas Canarias. Está moviendo bastante el ambiente ustedes, ¿no? Últimamente le están dando más caña que nadie. Estamos intentando, tío, porque es que claro, que si no lo hacemos nosotros, vemos que donde nos llaman no nos tratan como nos gustan que nos traten, y entonces, pues, qué mejor que hacerlo uno mismo, y que venga la gente a trabajar contigo y que se lleven una buena impresión de ti, ¿sabes? No sé si me explico. O sea, a la vez que nos promocionamos nosotros, intentamos... ¿Tratar a la gente como gusta que les traten a ustedes? O sea, tratar bien a la gente. Es más, no solo con los artistas, sino también con el público, porque nuestras entradas siempre verás... Mi concierto son 3 euros, lo de Rudeteo, que nos lo traemos de Barcelona, nos traemos gente de Las Palmas, son 5 anticipadas con una mixtape de regalos, y si es en puerta son 7. O sea, solo el mixtape ya vale los 5 euros. No es caro, tío. Estamos ahí luchándole, y es que la gente, si no le pones esa golosinita, quizás no los enganchas de la manera que... Y nada, ya estamos peleando, tú sabes que nosotros no paramos. Es lo que hablamos de Canarias, que... Lo que tú nos cuentas, ¿sabes? Yo miro, tío, pero... Es que el rollo es que estamos aquí, si estuviéramos allá... Pero quizás, yo lo veo como algo bueno también, ¿sabes? Porque mira lo que pasa en Jamaica. En Jamaica fue así, ¿sabes? De pocos años en pocos años fue creciendo, y la misma envidia sana entre cantantes y sound system y DJs, y fue creciendo, creciendo la cosa, y en este momento todos los artistas que no son de Jamaica, en cuanto yo hablo desde el género que te digo yo un poco, ¿no? Todos los artistas que son de fuera de Jamaica quieren ir a Jamaica, ¿sabes? Es como los máximos. El sitio. Pues, te digo yo que algún día Canarias será como eso. Ojalá sea. Los artistas de la península quieran venir a cantar a Canarias, porque el nivel es grande. Sería increíble. Y estamos en ello. Yo creo que estamos en un buen camino, y que la cosa va para arriba, hombre. Nosotros estamos con optimismo y fuerte. Mira, vamos a tocar un poquito el disco. ¿Cuánto tardaste en hacer este disco? Pues, ese disco tardé bastante. Bueno, un añito, así. Un añito. Lo quisimos hacer como era algo tan personal, ¿no? Y tan hecho a mi medida, ¿no? Pues, todos los readings fueron hechos, ¿sabes? Juntos con el selector, ¿no? Y aquí quiero que me hagas esto. Cuando tú escuches el disco, verás que los arreglos musicales no son loops. Si yo le pudiera dedicar todas las horas que yo quiero, mínimo tres disquitos al año yo sacaba. Me gustó la pegatina del disco. ¿Te gusta, no? Pues, ese es un pequeño regalito que queríamos sacar ahí para todo el que lo compre, coño. Se va para mi coche. Sí, señor. Y el disco también. No, el disco no, porque me lo llevo en el pendrive. Ah, bueno, también. Y el disco se puede eliminar. Fue un fallo, tío. Fue un fallo que no caí yo que traértelo en digital, tío. Lo bueno hubiera sido tal, pero es que lo enciendo y se quedan los números apagados, pero es el calor. Para la próxima ya te traigo, el próximo disco te lo traigo, el formato original para que te lo lleves tú y el digital para que me lo pongas en la radio. Es que estoy haciendo una colección súper chacho en casa. Tengo ya el de 13, tengo el otro tuyo, tengo el de Jabadab, tengo este. Es que estoy haciendo una colección muy guapa. Cuéntanos, tío. Aparte de eso, ¿estás trabajando algo con temas aparte que no hayan salido ahí para sacarlos después? Estoy, la verdad que tengo un par de cositas ahí escondidas, pero que, claro, con el rollo de que acabo de sacar el disco, ¿no? He estado un poco liado en cuanto a, ¿sabes? Sacar las instrumentales, llevar a los discos a las tiendas, moverme un poco para presentar el disco en algunos sitios, que por cierto, mañana mismo estoy, el día 10, que es domingo, también estoy en el Médano, el chiringuito de la Playa del Cabezo, ¿conoces? Sí. El chiringuito, pues ahí en la playa, desde las 4 de la tarde creo que estoy ahí. Y nada, y eso, irán saliendo más cositas de la presentación del disco, porque mi intención es presentarlo un poco por toda la isla, incluso si se sale algo para las demás islas, pues vamos, yo estoy preparado. Y aparte, tengo cositas ahí grabadas, que estoy haciendo unos featuring y tal, quiero hacer unas colaboraciones, algo así como un Stereo Man and Friends. Pues nada, tío, darte las gracias por haber estado este ratito, que ya, esto hoy va a ser, estoy... Yo me imagino, desde las 3 de la tarde... Exagerado. Tengo 130 tweets por leer. Yo sé que tú eres el F de las redes, que tú estás ahí a tope 100% y que, y nada, la iniciativa está muy bien, que hayas traído tantos artistas por aquí y que sigas ahí peleando por lo que quieras que no, que es nuestro, ¿no? Esto es nuestro. Y lo que hagamos con ello es lo que es el fruto que va a dar y... Yo quiero darte gracias a ti por música como has hecho todos estos años, sin pedir nada a cambio. Cuando uno empieza nunca pide nada a cambio, sin ir mejorando día a día. Y actualmente para mí eres uno de los emblemas en Canarias, por eso estás aquí. Por ser como eres, como persona, que cada vez que te hemos llamado nos has ayudado en lo que puedes, siempre has estado con nosotros, tal. Eres una persona increíble, aparte de para mí un artista que yo escucho mucho y... Quiero que le dediques unas palabras a la gente que nos está escuchando. Bueno, pues, nada, darle un saludazo y un abrazo a todos los oyentes de Zona Urbana, que es la radio que solo, vamos, que es la radio jefa de todo el género, ¿ok? Y nada, y estamos peleando. Si quieren escuchar musiquita buena, vénganse mañana a la presentación del disco ahí en Tacoronte. Y nada, atentos ahí a las redes, a mi Twitter, Estereomante F, o en el Facebook, Lava Sound, que ahí estamos con buenas fiestas y con buenos eventos ahí, siempre promoviendo lo nuestro. A ver cómo suenan estos, que tengo ganas de escuchar a la banda. Hey, 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 hey. ¿Oíste? Fíjate, fíjate. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Islas Canarias, un paraíso tropical, son sientes por canes en un lugar especial. Islas Canarias, un paraíso tropical, un anjo de brisa y paisaje natural. Un paraíso tropical Son siete pocas en un lugar especial Un paraíso tropical